Mamá, recuerdo cuando me llevabas de la mano y te volvía loca, preguntas. ¿Qué es eso tan alto con muchas casitas arriba, mamá? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿De dónde vienen los niños? El agua, el agua que cae del cielo, ¿de dónde sale? ¿La arena qué es? ¿Y la muerte, mamá? ¿Qué es la muerte? ¿A dónde vamos después? Hay recuerdos que quedan como prueba de nuestra estancia breve, milagrosa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.